Rompió el silencio delante de todos los televidentes. Desde un tiempo a esta parte, Hey Mammon supo convertirse en una de las máximas figuras de América Televisión con su programa Los Mammones, esta vez, estuvo presente en Almorzando con Mirta Legrán, el programa de la diva que se encuentra a cargo de Juana Viale, debido a la pandemia de coronavirus que azota al mundo entero. Allí, la actriz hizo una pregunta realmente fuerte, relacionada con la muerte del padre del humorista. Hey, en este principio de año se fue tu viejo, aseguró, sí. Fue después de hacer dos programas de Los Mammones. Creo que me esperó a que arranque, sentí eso, de verdad te lo digo. De hecho yo le conté cuando estaba en terapia intensiva, le dije voy a empezar un programa, le gané a Estelita, se movió todo, como que lo disfrutó, afirmó. Fue muy duro, fue difícil, y vos lo sabes también, las pérdidas son tremendas pero dentro de este contexto de la pandemia es mucho peor. Le mando un beso a mi mamá, Ana María, que está mirando. Está como Mirta, adentro de la casa, sin poder salir, cuidándose. Pero la verdad es que yo lo siento muy presente, pero muy, eh, desde el momento en el que te digo que siento que me esperó que arranque, sostuvo Hey Mammon. Yo siento que cada programa sucede como una magia, que a cada uno lo siento más lindo que al otro, y él tiene mucho que ver, no fue por COVID. En un momento hizo una neumonía, y a mí me agarró fiebre y yo tenía terror. Me agarró terror por esto de sentir que uno puede ser entre comillas responsable, porque acá no hay responsabilidad de nadie, pero te pasa igual, pero no, no, yo no tenía COVID ni él tampoco. Fue muy difícil, aclaró el conductor. A mí me recuperó mucho lo espiritual, realmente lo siento presente, hay señales, señales muy fuertes. Es la contradicción de la vida, yo estaba empezando a pasar un momento maravilloso y de repente esto. El proceso ya venía, estuvo en terapia bastante tiempo, lo iban a operar, estaba perfecto. Era una operación de riesgo y había que hacerla sí o sí. La realidad es que fue difícil, pero en esa contradicción yo sentí su presencia, lo siento en cada programa que hago, siempre arranco con él, sentenció. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva.